... Bueno, hoy debuta el VAR en el fútbol argentino. ¿Qué te parece el uso de la tecnología? Es como medio relevante el asunto, porque ¿para qué están los árbitros entonces? Poner el árbitro que dirige el partido, sí, pero los jueces de línea, ¿para qué están? Si van a cobrar por ahí un agarróncito de camiseta, un cosito, eso, me parece que la tecnología está buena, aplicarla, pero de repente, que te vuelve el fútbol para atrás, o sea, ¿para qué están los jueces de línea si van a usar el VAR? No sé, no van a robar mucho, espero que no roben mucho, lo único que no quiero que pase. Y yo creo que si lo saben usar es algo que le puede venir bien al fútbol argentino. Sí, yo también vi que ya lo usaron un par de veces, acá en esta fecha, acá debuta, pero ya estuvo. En Gimnasia creo que lo usaron, en Vélez también, en Boca. Y bueno, por ahora sirve, creo, supongo, ¿no? Esperemos que... Que lo usen bien, que no roden a nadie. Yo vengo calla barra, espero que se aplique bien, es complicado, pero en todo el mundo se está empezando a usar y me parece bien que el fútbol argentino tenga barra, queremos ver cómo sale. Ayuda y a la parte perjudica un poco al fútbol, digamos, ¿no? Lo perjudica un poquito, pero va a ayudar, que últimamente nos venían perjudicando a San Lorenzo en los partidos que venían jugando. Que no han cobrado penales a favor y otras cosas más que nos perjudicaron los resultados. Que ayude. Vos, prácticamente ya recién, nace el VAR, ¿qué te parece el uso de la tecnología? Cobra lo que tiene que cobrar, va bien. Bueno, hoy debuta el VAR oficialmente en el nuevo gasómetro, ¿qué les parece el uso de la tecnología? No, me parece bien, siempre y cuando se aplique bien. O sea, que estén preparados para aplicarlo y que no haya demoras en el partido, que le saca un poco la naturaleza a lo vez al fútbol. El deporte, claro. Sí, sí, esperemos que sea positivo, ¿no? Que no haya problema, porque a veces el uso del VAR no se garantiza de que el resultado va a ser como tiene que ser. ¡Suscríbete al canal!